Pequeñito Sí, papá ¿Es azúcar? No, papá ¿Eso es cierto? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja A ver, ¿por qué habrá hecho eso, Johnny? Creo que tenemos a un nuevo superhéroe en la familia Ahora recuerda comprar golosinas para papá, Hoggie y Boggie De acuerdo, mamá Papá ama los osos de goma Johnny, Johnny Sí, mamá Son gomitas No, mamá ¿Eso es cierto? Sí, mamá Abre la boca Ja, ja, ja Vaya, muy bien, Johnny Johnny, Johnny Sí, chichi Come regalí No, chichi ¿Eso es cierto? Sí, chichi Abre la boca Ja, ja, ja Oye, ¿qué le pasó a mi chicle amarillo? ¿Ah? Johnny, Johnny Sí, Noah Masticas, chicle No, Noah ¿Eso es cierto? Sí, Noah Abre la boca Ja, ja, ja Jolly usa la cuchara Esa es la forma Esa es la forma de comer Así pronto acabarás Esa es la forma de comer Ja, 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 ja Johnny en la cabeza no Esa no es la forma de comer ¿Crees que lo tenga que ayudar? Esa no es la forma de comer Johnny, Johnny, ábrelo Esa es la forma de comer Tu papilla haré volar Esa es la forma de comer Ja, ja, ja Johnny en la oreja no Esa no es la forma de comer La boca es para comer Y los oídos para oír Esa no es la forma de comer Inténtalo de nuevo, Johnny Johnny, Johnny, a masticar Esa es la forma de comer Como Noah y Gigi lo has de hacer Esa es la forma de comer Johnny, Johnny, traga el bocado Esa es la forma de comer Esa es la forma de comer Esa es la forma de comer Johnny, Johnny lo logró Esa es la forma de comer Divertida cena hoy Esa es la forma de comer Esa es la forma de comer Te gustan tus vegetales, vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales, tan fresco es su sabor Si me gustan mis vegetales, vegetales, mis vegetales Si me gustan mis vegetales, son de lo mejor ¿Cuál es tu color preferido de vegetales, Hoggie? Los verdes son de lo mejor, tan verdes como árboles Los verdes son de lo mejor, ¿y esos cuáles son? Brocolis y chícharos ¿Quieres más? ¡Sí, por favor! Pepino sí, apio también Viejotes amo, ¡su sabor! ¿Y tú qué dices, Hoggie? Los rojos son de lo mejor Hermosos y de gran sabor Los rojos son de lo mejor ¿Y esos cuáles son? ¡Oh, unfortunately! Trábanos y coles y pimientos dulces ¡De gran sabor! Y pétapeles ricos son ¿Puedo tomar uno? ¡Claro! ¡Toma dos! ¿Tú tienes algún color de vegetales favorito, Gigi? Los amarillos quiero yo, tan luminosos como el sol Los amarillos quiero yo, y algunos de ellos son Las petradeles y pimientos, y el maíz que ves aquí Calabaza de verano, lo que más me gusta a mí Te gustan tus vegetales, vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales, tan fresco es su sabor Nos gustan los vegetales, vegetales, los vegetales Nos gustan los vegetales, que bueno es su sabor Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos ¡Somos los Super Surprimes! Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos ¡Somos los Super Surprimes! ¡Somos los Super Surprimes! ¡Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos! ¡Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos! ¡Somos los Super Supremes! Sube la escalera del camión de bomberos ¡Sube la escalera del camión de bomberos! ¡Sube la escalera del camión de bomberos! ¡Somos los Super Supremes! Toma la manguera del camión de bomberos ¡Somos los Super Supremes! ¡Sube la escalera del camión de bomberos! 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 ¡Somos los Super Supremes! ¡Somos los Super Supremes! ¡Somos los Super Supremes! ¡Viva los Super Supremes! Oigan, chicos, ¿alguna vez han pensado en lo que quieren ser cuando sean grandes? Sí, muchas veces. Tal vez una o dos veces. Sí, pasará mucho tiempo hasta que nosotros crezcamos. Claro que no. El tiempo pasa demasiado rápido. Sí, solo miren cuántos años tenemos Noah y yo. Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar. ¡Miren esto! ¡Oh, mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! Cuando crezca, podría ser científico. Paleontólogo. Dinosaurios investigaré cuando crezca. Podría ser doctora de bebés y niños y haré que se sientan muy bien. Tal vez seré bailarín saltando por todo el lugar. Tal vez seré escritora de cuentos muy profesional. Cuando crezca. Cuando crezca. ¿Cuándo crezca? Cuando crezca. Podría ser bombero Apagando incendios Salvando gente, mírame Tal vez seré piloto De esta forma volar podré Tal vez seré astronauta Formas de vida encontraré Cuando crezca Cuando crezca Oye, cuando yo sea grande Quiero ser un superhéroe Pero tú ya eres un superhéroe Cuando crezca Podría ser maestro Los haré lectores Y matemáticas tendrán Cuando crezca Seré beisbolista Patinadora O baloncesto Jugaré Tal vez seré una gran actriz Y en películas apareceré Tal vez seré cantante Una estrella del pop Verás Cuando crezca Cuando crezca ¡Muy divertido! Las letras un sonido Hacen bes Es verdad Es verdad Escucha los sonidos Hazlo bien ¿Listo? ¡Aquí voy! Imaginación o sí Te gustan sus sonidos ¿Qué dices? Aquí voy Aquí voy Las letras un sonido Tienen bes Ahora sigamos Oye, ¿no te olvidaste de la E? Bueno ¿Qué tal E? J Jingle, jingle K Kaboom L La, la, la M N Lai, nai No, no P B B O O U W W R S Snor T V Canta con sus sonidos Ya lo ves Hazlo bien Hazlo bien Te gustan sus sonidos Puedo ver Las letras suenan ya ¿Sabes? También te olvidaste de la U U U U U U U ¿Y qué tal la X? La X no tiene sonido propio, ¿sabes? ¿Eso es verdad? Canta con sus sonidos Ya lo ves Hazlo bien Hazlo bien Te gustan sus sonidos Puedo ver Las letras suenan ya Las letras suenan ya Yeah